Este señor se casó con un hombre después de haber durado 26 años en un matrimonio con una mujer. En dicho matrimonio procrearon dos hijos y les voy a explicar el caso. Resulta que este señor se llama Marcelo, es de Argentina. Marcelo se casó a los 26 años con una mujer, su primera novia. Como les dije anteriormente, de dicho matrimonio procrearon a dos niños, Belén y Mati. Mati tiene 20 años y Belén tiene 22 años, pues después de 26 años de relación, las cosas comenzaron a fallar y deciden separarse. Él, por tranquilidad o por cualquiera que haya sido la razón, decide mudarse solo, pues allí conoció a un señor que le decían el Pela. El Pela era un locutor del sector, no sé en qué sector vivía Marcelo, pero bueno, él conoce al Pela. El Pela, al principio cuando él lo conoció, el Pela también tenía a su esposa, pero de momento el Pela se dejó de su esposa, pues eran dos divorciados. Entonces, ¿qué hacían? Era como que se servían de psicólogos. Compartían películas en el sector, una cerveza y así intercambiaban palabras y hablaban. Se consolaban entre los dos. Un día el Pela le dijo a él que él le gustaba y le dio un beso. A Marcelo eso no le gustó, como tampoco era un tipo homofóbico, empezó a alejarse del Pela y lo evitaba. Cada vez que lo veía, tengo que irme rápido, amigo. Pero Marcelo iba al psicólogo y él le decía al psicólogo, concho, le mira lo que me hizo el Pela. Pero un día le dijo al psicólogo, pero tú sabes que es lo peor de todo, es que el beso que me dio el Pela me gustó. El psicólogo supongo yo que le dijo, bueno amigo, tienes que afrontar el tema. Si te gustó el beso y tú estás solo, el Pela también está solo, pues ustedes son adultos, hagan lo que quieran. Bueno, el tema está que él se fue entendiendo con el Pela. Pero él le dijo, mira, nada decírselo a nadie porque yo no soy de ahí, no sé cómo lo van a entender la gente. Bueno, él se lo dijo a sus hijos, la más grande no lo quiso aceptar, Belén no lo quiso aceptar, pero Mati le dijo, mira, tú siempre vas a ser mi papá, así que déjate eso así, venga, hombre. Pero Belén después, cuando ya conoció al novio, al Pela, ya se llevaban de lo mejor. Incluso Marcelo tenía un negocio con su novio y la hija los ayudaba allí. Bueno, lamentablemente, la relación de Marcelo y el Pela llegó a su fin. Un día Belén lo llamó, un día como cualquiera, Belén, él salió de su casa, bien de su novio, supongo que se despidieron de besito. En el trabajo, recuerden que les dije que él tenía un negocio con el Pela, Belén lo llamó y le dijo, papá, tu novio acaba de morir. A él le tomó unos 19 minutos llegar al lugar donde su hija y su novio trabajaban. Lamentablemente, ni los paramédicos, ni su hija, ni él pudieron hacer nada por el Pela. El Pela murió, se desconoce de que murió el Pela, no recuerdo esa parte de la historia. El tema está en que está bien, enterraron al Pela. Él sufrió callado porque muy pocas personas sabían lo del Pela y él. De hecho, después que sus amigos se enteraron de que él pasó por todo ese duelo solo, porque él nunca se los contó a mucha gente, pues se sintieron solos. Pues se sintieron mal, le dijeron, caramba, tenías que decirnos, somos tus amigos, te hubiésemos apoyado. Pasaste el duelo solo. Bueno, ahora él conoce a otro muchacho que se llama Ariel y ahora viven felices. Veo que comparten fotos en las redes sociales. Ese artículo para un periódico argentino que se llama Infobe se hizo muy viral y yo en estos días me di la oportunidad de leerlo. Y me acordé de una pareja que yo conocía, que la muchacha toda su vida viviendo con ese señor, pero en unas cosas felices. Miren, felices ellos, aparentemente, ella tenía una relación con una muchacha. Ella trabajaba en un banco. Cuando salía del banco, tipo cuatro de la tarde, siempre se iba para la casa de la muchacha y toda la vida con su esposo, pero tenía una relación paralela. También, no sé, los que tienen más tiempo conociéndome, que yo les hice el cuento del señor que tenía también lo mismo. Él tenía su esposa y él le contó a un dueño del taller donde yo trabajaba, de que él tenía un hombre. Sí, y muchas personas, muchas personas, desconozco hasta usted y como yo, podemos tener nuestra pareja y sin saberlo estar pasando por esa situación. No, no es el caso de Marcelo, porque Marcelo anteriormente no había estado con un hombre, pero probablemente Marcelo sí se sentía atraído por hombres en algún momento, pero él reprimía eso. Más adelante, ya con el pela, que por cierto, el nombre el pela es jocoso para ser homosexual, pero bueno, en fin. Con el pela, él se dio la oportunidad. Uno nunca sabe, el mundo da muchas vueltas, pero les quería compartir la historia de Marcelo y el pela.